Sí, claro pues, esos no se enamoran, nomás pasa la noche y ya Pero los que están enamorados quieren para siempre, para toda la vida Yo me enamoré, yo la quise tanto esa mujer Y un día se marchó, un día se fue Y desde ese día mi corazón sufre y llora todos los días Y yo le digo, oye que te has con judo toda la vida, ¿vas a llorar? ¡Ya no llores! ¡Ya no sufres por favor! ¡Feliz cumpleaños, Capulina! Yo que la quería tanto así Yo que le entregué todo mi amor Yo que la quería, ella era mi vida ¡Ay! ¡Me engañó! Ella se marchó y nunca más me verá Ella se burló y solo me dejó Yo que la quería, ella era mi vida ¡Ay! ¡Me engañó! ¡Corazón! 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 ¡Ella no sufra más! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Ella te engañó! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Tienes que olvidarla! ¡Ay! ¡Corazón! 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 ¡Tienes que olvidarla! ¡Ay! ¡Corazón! ¡Ay! ¡Corazón! ¡Tienes que olvidarla! Mi corazón se enamoró Mi corazón se enamoró ¡Vamos Chaclita! Yo que la quería tanto así Yo que le entregué todo mi amor Yo que la quería, ella era mi vida ¡Ay! Me engañó Ella se marchó y nunca más me enteró Ella se burló y solo me dejó Yo que la quería, ella era mi vida ¡Ay! Me engañó Corazón, corazón Ya no sufra más Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Tienes que olvidarla Deja el alma de amar Corazón, corazón Ya no sufra más Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Tienes que olvidarla Tienes que olvidarla Corazón, corazón Corazón, corazón Ya no sufra más Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Tienes que olvidarla ¡Ay! Corazón Corazón, corazón Ya no llores, por favor Ya no sufra, por favor Ya no Algún día encontrarás Quien te quiera de verdad Algún día encontrarás Una mujer fiel ¡Ay! ¡Dónde tú hay! ¡Dónde tú hay! ¡Abre la mujer fiel! ¿A dónde está? ¡Dónde está! ¡Abre la mujer fiel! Mil venciones ¡Bacuco! Y un saludo para Fabián Para Fabio Con cariño para Fabio Con exhibición para Fabio Y toda su linda No importa que su papi Y toda su familia